Si hay personas que quieran también elevar alguna atención al final, me van a avisar. Y Fernando, vamos a comenzar contigo. Tú eres parte de todo el equipo de terapeutas que está aquí para llevar a cabo esta misión de poner un poco de luz y fortaleza en todo lo que estamos pasando. Bienvenido, Fernando. Gracias. Bueno, pues empiezo yo entonces. La idea es un poco darnos cuenta de qué es lo que nos está sacando de nuestro centro en estos momentos. Hay más cosas que una enfermedad a nivel mundial. Quizá eso sea lo más evidente, pero al mismo tiempo estamos en un momento en el que todo se nos está moviendo. En el que nuestras prioridades cambian, en el que las cosas que eran muy importantes hace unos meses, ahora de repente ya no lo son. Y cosas que, o circunstancias de nuestra vida que estábamos pasando por alto constantemente, ahora ya no pueden ser pasadas por alto. La impermanencia de las cosas, la impermanencia de las personas, el que... Hay veces que la situación parece que no puede ir a peor, y sí, sí puede. Que no sabemos qué va a pasar con esto, que estamos en un momento en el que no manejamos nada, nada en absoluto. Todos nuestros temores sobre si se nos da información verídica o no están encima de la mesa, sobre si lo que nos está pasando es algo que nos dejará donde estábamos o no, cosa que yo personalmente no creo, nos va a poner un poco patas arriba. Pero sobre todo nos ha puesto en una situación de tener que... Tener que integrar y aceptar que elementos importantes de nuestra vida y personas se están yendo. Bien porque está habiendo fallecimientos y además en condiciones bastante fastidiadas, ¿no? Porque ya no solo es el hecho de que alguien fallezca, sino no poder estar cerca de las personas que queremos en un momento así. La sensación ya de impotencia de no poder estar haciendo nada en esa circunstancia. Pero también el hecho de que el tema del mercado laboral está pegando un vuelco bastante importante. El tema de que lo que para nosotros era una vida rutinaria, ahora la tenemos que reconstruir. Porque hace seis meses a nadie se le pasaba por la cabeza que iba a tener dos días a la semana para poder hacer la compra y que el resto del tiempo lo iba a pasar en su casa. En Sudamérica estáis ahora con eso. Nosotros en España hemos estado los últimos tres meses. Y al mismo tiempo se nos está dando una oportunidad y es la oportunidad de que cada vez estamos más cerca de la gente de la que sí estamos cerca. Cada vez estamos siendo más conscientes del valor de las relaciones. Estamos teniendo relaciones intercambiando mucha información a nivel internet, a nivel de todos los medios. Pero los momentos en los que se puede dar el reencuentro con las personas están siendo mucho más intensos. Y estamos valorando de una manera muy diferente quién está en nuestra vida y cómo. Y también qué está en nuestra vida y cómo. Porque probablemente para muchos de vosotros en estos momentos sea bastante poco importante el coche que conducís. Entre otras cosas, ¿por qué no lo conducís? La ropa que os compráis, entre otras cosas, porque si es como en España, aquí hemos estado en chándal seis de tres meses. Pero el darnos cuenta de a quién echamos en falta, el darnos cuenta de a quién no podemos ver. Circunstancias que a veces son bastante, no sé, paradójicas. Yo os puedo contar mi caso particular. Yo a mi hija pequeña la he visto la semana pasada. Y esta semana habría hecho un año que no la veía. Porque estaba en Estados Unidos, la repatriaron a España al principio, pero yo estaba en una ciudad, ella estaba en otra, no podíamos desplazarnos. Y creo que el tema un poco que vamos a tratar hoy, que es cómo aportar luz. Yo lo enfocaría primero desde nosotros mismos. Es decir, todos sentimos de alguna manera la necesidad de aportar a los demás, de aportar luz, de abrir el espacio para los que se van, de abrir el espacio para los que no están. Pero yo os plantearía primero de qué manera podemos aportarnos o hacer evidente nuestra luz para nosotros mismos, antes que nada. ¿Dónde está nuestra luz? ¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿Qué nos da fuerza y qué nos la quita? Queremos dar, como se diría en un campo sistémico, qué parte de nosotros está trabajando con o a favor de la vida y qué parte de nosotros está obstaculizándonos. Queremos dar, y es muy humano y muy lindo, pero nos hemos dado cuenta de que también nos toca pedir, de que también nos toca aceptar que necesitamos ayuda, que necesitamos cobijo, que necesitamos apoyo, que necesitamos cosas tan sencillas como que alguien desde otro lugar nos diga que nos extraña, lo que le apetecería ver, ¿no? Porque tenemos muchas veces la tendencia a huir de nuestras necesidades, enfocándonos en las necesidades de los demás. Y hoy vamos a tratar de aportar luz a toda la gente que lo necesita, a toda la gente que se va, a toda la gente que no está. Pero también os planteo que para muchas personas muy importantes, vosotros también sois personas. Nosotros también somos personas que no estamos. Me venía esto esta tarde, mientras daba un poco una vuelta a cómo quería plantear mi colaboración aquí hoy, ¿no? Y todo esto, al final, es un canto al optimismo. Porque hacernos cargo de nuestra propia luz es una responsabilidad bastante interesante, bastante intensa. Y pasa por reconocer partes de nosotros que a lo mejor no nos gustan, pero que están ahí. Porque a los demás, a los que nos quieren, probablemente también las ven. Trabajando con una muy buena amiga en temas de tarot, hacíamos una tirada experimental y un poco era, es tarot evolutivo, tarot no predictivo. Y hablábamos de qué diferentes arcanos nos corresponden cuando nos enfocamos en cómo creemos que los demás nos ven y cómo los demás nos ven de verdad. Cómo creemos que podemos esconder las partes que no nos gustan de nosotros para que los otros no las vean y no piensen que no somos dignos de amor. Y cuántas veces nos damos y cuántas veces nos damos cuenta de que los demás las están viendo perfectamente. Y a pesar de ello, o precisamente por ello, nos aman igual. Yo espero que todos los que tenéis hoy la intención de aportar luz a alguien, podáis también hacer un ejercicio de desde dónde estoy dando yo esa luz. Porque esa luz que aportas es tuya. Y esa luz que aportas eres tú. Y esa luz que eres tú es lo que te ayudará a seguir adelante pese a todo. Y esa luz que eres tú es la parte más esencial de ti. Es ese fueguito que arde en el interior de todos y que es el último lugar al que se cobija nuestra esperanza. Porque al final, eso es lo único que necesitamos en este momento. Esperanza. Nada más. No, fuerza. No necesitamos fuerza porque no tenemos dónde ejercerla. No necesitamos más sabiduría porque ya sabemos más de lo que nos reconocemos y muchas veces nos dedicamos a acumular información en lugar de utilizar lo que ya sabemos. Lo que necesitamos es esperanza. Esperanza de que haremos lo mejor. Lo haremos lo mejor posible y estaremos dispuestos a colaborar de la mejor manera posible con los demás y con nosotros mismos también. Así que toda esta charla que os estoy dando y que ya voy a concluir tiene sólo este objeto. Todo lo que hagáis ahora, en este evento que estamos haciendo o lo que hagáis a partir de ahora sentir, no pensar sentir desde dónde lo hacéis sentir para qué lo hacéis después para quién lo hacéis pero que en ese para quién haya una parte para vosotros porque no podemos dar lo que no tenemos y nadie puede recibir lo que no está preparado para recibir. Tenéis que tener eso también muy en cuenta. Nadie recibe lo que no está listo para recibir pero nadie da lo que no tiene. Si habéis perdido familiares si habéis perdido amigos si habéis perdido vuestra realidad social lo mejor que tenéis para aportar en este momento es vuestra propia esperanza. Nada más y nada menos. Así que desde España donde lo hemos pasado lo hemos empezado a pasar mal antes que vosotros no peor diferente y donde ahora estamos en un punto de parece que empezamos a salir pero no está muy claro qué es lo que va a pasar lo único que os quiero transmitir es esperanza. Y si alguien se siente en un nivel ya un poco superior incluso le sugeriría un poco de ilusión que va a hacer falta mucha para salir de todo esto y para reconstruir todo esto. Así que que vuestro ritual que nuestro ritual yo también he perdido gente parta de esos dos elementos de nuestra esperanza y desde la luz que todos sois. Es lo mejor que tenéis para dar y es lo único a lo que podéis sosteneros. Lo único de verdad todo lo demás está en el aire. Gracias, Fernando. Eso es lo que tengo para vosotros. Muchas gracias y esa esperanza y esa ilusión que nos estás regalando desde el comienzo de un nuevo nuevo normal que no sabemos cuál es el nuevo normal. Cuando dijimos la la charla sobre los procesos de Per no sé si lo recordará si alguno de vosotros estaba cuando entramos en un proceso como en el que estamos ahora la reconstrucción siempre es posible la reconstrucción siempre se da personal económica salvo cosas que no pueden tener marcha atrás como la partida de seres queridos pero en cualquier caso la reconstrucción esta de la que os estoy hablando nos va a poner en un sitio diferente al que estábamos no se trata de volver al mismo sitio porque al mismo a la misma realidad en la que estábamos no vamos a volver no vamos a volver y no estoy seguro de que esto sea malo yo no creo que sea un mal paso es un buen paso duro pero es un buen paso espero que haya mucha conciencia después de todo esto también que así sea y esa es la la intención de todos los terapeutas y de las personas que están acá creo que es por eso que estamos reunidos para cambiar y cuestionar nuestras creencias que a veces no nos ayudan para entender este nuevo normal gracias a vosotros vamos a presentarles a Brigitte Brigitte quiero ver si funciona tu micrófono por favor puedes habilitar tu micrófono Brigitte ¿me escuchas? ¿me escuchas? no sé si estás Brigitte a ver Brigitte ¿puedes escucharme? puedo escucharte y estoy contigo ahora mismo disculpa pero es me salí me salí buenas noches buenas noches voy a presentarte por favor Brigitte nos va a hablar sobre somos el motor que puede cambiar el mundo uno a uno desde el interior y con nuestro ejemplo y nos va a enseñar un mantra que es que mis pensamientos mis palabras y mis actos sean la expresión de mi alma bienvenida Brigitte gracias por estar bueno pues buenas noches aquí España buenas tardes Latinoamérica si no me equivoco como veis yo ya me he dispuesto en mi habitación prácticamente me he retirado a mi espacio bueno no exactamente mi habitación porque estoy de viaje y es un placer estar aquí como siempre compartiendo con tantas personas de todo el mundo parece mentira pero estas circunstancias precisamente nos ha llevado a recorrer continentes y lugares que posiblemente antes solo creíamos que podíamos hacerlo viajando físicamente quiero empezar con un poco con este tono positivo respecto a todo lo que está ocurriendo porque toda la vida la vida me ha enseñado creo que nací con esa cualidad pero muchas veces he podido perder este optimismo innato que tengo que tengo y que creo que tenemos todos porque sí que es cierto que las pruebas en este planeta pueden ser duras a veces pero tengo el privilegio la suerte o el trabajo de de haberme empeñado en sacar lo bueno hasta de lo malo cuando hablaba contigo Alcione esta mañana un poco es lo que quise transmitirte con esa frase como como bien sabes me dedico a mi vocación pasión de toda la vida que es las ciencias las artes esotéricas esotéricas sí una palabra que ha tenido tan mala prensa durante tanto tiempo que ha sido tan desconocida y que al fin y al cabo nos habla de la intención de ver aquello que está oculto para los ojos tantas cosas como estamos descubriendo o tenemos que descubrir en este momento por eso te transmitía y quiero transmitiros a todos que después de haber trabajado en política asociacionismo cooperación haber recorrido parte del mundo porque desde pequeña soñaba con viajar pero también soñaba con hacer una aportación al mundo para que el mundo en cierto modo fuera mejor y eso me llevó pues a participar grupalmente en asociaciones en política etcétera en ese afán que tenemos todos la mayoría de creer que los cambios solo se producen cuando los producimos afuera de creer que esos cambios solo se producen cuando los producimos en los demás incluida las relaciones personales que tenemos muchas veces las cuales nos empeñamos en cambiar o creer que pueden cambiar las otras personas que nos rodean y a veces poco nos planteamos los cambios que podemos ejercer desde dentro para provocar ese cambio externo estamos en un momento de crisis profunda en un momento histórico donde los haya como bien te decía cambio de milenio cambio de siglo cambio de década cambio de era astrológica más de dos mil años cada una de ellas pasando de la era de Piscis a la era de acuario que bueno ya sabes que te he propuesto hablar sobre ello en algún momento pronto voy a hacer una conferencia aquí en el Ateneo de Madrid centro cultural con doscientos años de historia y me encantaría compartirlo con vosotros también interesante lo que tengo muy claro es que no hay vuelta atrás y lo que tengo muy claro después de haber participado en todas esas actividades en las que mi creencia era que los cambios solo se producían cuando trabajábamos afuera y después de mucha experiencia llegar a la conclusión a la que he llegado hoy y es que solo podemos producir cambios en nuestro entorno o me parece la forma más fácil cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos cuando conocemos el microcosmos que somos todo el potencial y el poder que tenemos y lo ponemos en marcha porque lo tenemos tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad desde un proyector que tenemos que está aquí que proyecta la película que decidimos ver y la verdad es que las crisis que es lo que estamos viviendo ahora y que algún día contaré se contará como una historia estoy segura durante generaciones posteriores incluso cuando ya no estemos las crisis solo se producen cuando el camino que estamos andando no es el correcto no es el adecuado y nos demanda un cambio solo aparecen cuando sabemos que esos cambios hay que producirlos pero nos resistimos a ello y eso es lo que está ocurriendo en este momento lamentablemente está habiendo muchas muertes pero yo aquí quiero lanzar a ver un poco de incredulidad no en cuanto a que no haya esas muertes o que incluyo incluso hayan ido en ascenso la verdad es que toda esta situación yo soy muy poco estadista pero me ha llevado a indagar respecto a las muertes que se producen a nivel mundial o en mi país España periódicamente durante los últimos años y es curioso la verdad es que sí en los tres cuatro últimos años las muertes iban aumentando progresivamente pero no se hablaba pero no se hablaba de ello indudablemente aunque esas cifras cualquiera teníamos acceso en internet pues no se hablaba de ello la muerte prácticamente ha sido un elemento tabú en nuestra cultura en la mayoría de culturas de la humanidad y de repente nos encontramos con que se habla de muerte a diario a diario y posiblemente yo he repasado un poco los números y la verdad es que no estamos mucho más allá de las muertes que se venían produciendo al menos en los dos años anteriores entonces ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que ahora nos lo cuentan hasta ahora nos lo hacían evidentemente a mí me pasa como a Fernando en mi compañero anterior que he hablado el cual tengo la suerte de conocer y pienso como él hasta de lo malo hay que sacar lo bueno porque al final toda situación que vivimos tiene una razón de ser nada es accidental absolutamente nada pero lamentable nos enfocamos más en buscar culpables que en intentar sacar la lección implícita que lleva a esta situación así por lo menos es como lo veo yo entonces el mantra que quiero compartir con vosotros yo lo aprendí hace tres años con un profesor con el cual tengo la suerte de seguir aprendiendo un gran sabio y fue un mantra que me caló desde el primer momento en que lo escuché le encontré sentido le encontré sentido hasta tal punto de que me lo digo a diario lo tengo establecido en mi vida y evidentemente no será exclusivamente por eso seguramente interviene en otras cosas pero sí que es cierto que me ayuda enormemente a tener una vida más serena más feliz a sufrir mucho menos porque fíjate tengo una hija con 25 años que es bastante sabia también sigue un poco estos dictados y tengo la suerte de que me escucha bastante y decía mamá dice que verdad es el dolor muchas veces no lo podemos evitar pero el sufrir por ese dolor sí eso es una elección y cierto es que es así el dolor tú estuviste en un curso mío de las 22 llaves de transformación y sabes que le puse especial hincapié porque por experiencia propia es algo que he vivido intensamente en mi propia vida tanto a través de enfermedades físicas como en en vivencias emocionales y tengo claro de que el dolor es un aliado y que cuando somos capaces de verlo como tal nos ayuda a transformar nuestra realidad también es cierto que no me quiero meter ahí pero vivimos en una sociedad donde lo que lo que te pasa y quiero que la gente lo entienda yo utilizo colores para para explicar esta metáfora que te he pasado a ti y que quiero trasladarle a las personas que nos escuchan y es que en el mundo habemos muchísima gente buena de corazón yo le pongo el color blanco ¿no? a esa buena gente y afortunadamente porque continúo me gusta ser positiva quizás un 10% de la población es esa gente realmente mala que yo le pongo el color negro y le llamo los negros ¿no? por eso digo que no que busquéis la simbología en los colores que no lo trasladéis al tema razas porque para mí todos los humanos somos iguales absolutamente todos trascendemos la raza trascendemos cualquier cosa pero bueno por poner la metáfora pero entre ese blanco y ese negro si el 90% somos blancos y somos buena gente hay mucha buena gente y hay un 10% de mala gente negro pero todos sabemos que el negro con una simple gotita es capaz de corromper el blanco y convertirlo en una amplia gama de grises y el problema que tenemos en nuestra sociedad es que al final quedan tan pocos blancos puros que se convierten en los marginados en los raros en los perseguidos yo por ejemplo personalmente siento decirlo hoy pensaba le doy mil vueltas al tema mascarilla mi propio hijo me decía mamá y si te pones enferma digo es que me resisto no puedo entenderlo cuando cuando pienso en la mascarilla pienso en dos cosas una que me están poniendo un bozal para callarme y dos y tengo que decirlo es mi opinión cada uno que piense lo que quiera y dos que me están diciendo no respires y respirar es la fuente de vida y la palabra los pilares de cualquier realidad y la forma en que tenemos de comunicarnos fijaros se nos está quitando el contacto físico se nos está quitando prácticamente el poder de la palabra se nos está quitando la capacidad de respirar libremente entonces dentro de que ya os digo que soy positiva quizá los medios no me parezcan los más adecuados indudablemente personalmente pienso que si el virus me ha de tocar yo no digo que no exista ese virus como cualquier otro virus bacteria o enfermedad o incluso la muerte me la voy a encontrar en cualquier momento y si me toca vivirlo lo aceptaré porque posiblemente es la experiencia que tengo que vivir y algo tengo que aprender de ella pero lo que me niego es a vivir con miedo ¿vale? prefiero vivir con fe con fe de que las cosas son para bien de que se pueden solucionar y que aquello que esté en mi mano solucionarse arreglarlo tomaré partido en ello lo que no pueda no podré y que de nada sirve buscar culpables porque al fin y al cabo estamos en la rueda constante de castigar castigar juzgar sentenciar castigar juzgar sentenciar castigar esa es la dinámica que cogemos la mayoría de la sociedad porque nos hemos convertido en personas grises que estamos contaminadas por esos poquitos oscuros a los que hacemos el trabajo mucho cuidado con eso entonces por favor voy a decir el mantra ya y yo os pediría lo he puesto en el mensaje en el chat para que todos puedan bueno pues terminaré con él pero hacer todo aquello que creáis que no solo os va a ayudar a estar bien si es despediros de vuestros familiares si es orar por ellos si es poneros una mascarilla si es no ponerosla o sea cualquier cosa que decíais desde la responsabilidad y el ejemplo que creéis que podéis ser para vosotros mismos y para los demás pero desde vuestros valores no tanto desde las creencias cuidado con las creencias y los prejuicios sino desde los valores innatos que cualquier ser humano compartimos desde la coherencia y bueno el mantra es muy sencillo aprovecho ya lo pronuncio las palabras tienen un poder impresionante y por eso es importante orar yo he rezado Padre Nuestros durante años y no soy católica y lo he estado haciendo es otra cosa que me ha ayudado me dio por ello utiliza tu intuición para saber porque porque tu intuición es tu alma que te habla y eso es lo que viene a decir esta esta frase y es que mis pensamientos mis palabras y mis actos sean la expresión de mi alma y la expresión de nuestra alma es la intuición hagamos caso de ella abramosle la puerta para que nos guíe en el camino y tomemos las decisiones más adecuadas todo lo que se hace desde el corazón desde el corazón con bondad es bueno aunque otros no puedan comprenderlo y que nadie haga de policías de nadie que nadie le haga el trabajo sucio a esos pocos oscuros negros que hay en el planeta no os convertáis en materia gris ir hacia la luz hacia el blanco porque es cierto que nunca ha estado de moda ser buena persona pero creo que ahora es el momento de empezar a hacerlo sin miedo y aquí terminaría gracias gracias Brigitte y gracias por todo eso esta mañana hablábamos justo del tema de la mascarilla y yo te comentaba que aquí en Bolivia igual está prohibido caminar sin nada de eso hay multas y el miedo es lo que más nos está consumiendo y por eso es que la lista que nos han dado de personas que están pasando por enfermedad o ya han desencarnado también es es algo que se va a liberar con todas tus palabras gracias el miedo es el mayor supresor emocional mental e inmunitario que existe mucho cuidado es una muy buena herramienta para controlar a la ciudadanía muchas gracias pensar en ello gracias Brigitte vamos a continuar con una mujer que es una mujer medicina que quiero que todos conozcan que es guardiana de una tribu la tribu Geyahe Carmiña Carmiña muchas gracias por tu presencia y estamos aquí para escucharte bienvenida gracias infinitas por la oportunidad y por por este encuentro y gracias a todos por su amorosa presencia el día de hoy porque entiendo que somos hermanos planetarios que nos hemos reunido para celebrar en este caso para celebrar el ciclo de la vida y de la muerte a colación de lo que dijo Fernando desde donde lo dijo y coincidiendo y también con Brigitte siento de que las personas que estamos aquí en este espacio varias de nosotras hemos perdido a seres queridos y vinimos aquí el día de hoy para encontrarnos porque como todo proceso como en las tribus necesitamos mirarnos necesitamos recordar esa mirada amorosa de mirarnos y de coincidir de que para poder sanar algo hay que hacer un proceso de duelo y mirarnos y poner nuestra energía al servicio de ese propósito mayor así que siento que tanto Fernando como Brigitte han sido muy claros con respecto a esto de la mirada desde donde hacemos desde donde participamos sobre el servicio también que nos pueden hacer las emociones por supuesto pero hay algo que está clarísimo aquí y está bien manifiesto en este espacio en el que nosotros estamos porque desde que entré así lo siente mi corazón y es que necesitamos hacer soltar hemos venido aquí sintiendo muchísimas emociones sintiendo que tenemos a nuestros muertos con nosotros a nuestros parientes a nuestros amigos porque ya no son la noticia de la televisión ni ni aquella persona distante de la que podemos hablar como que si fuera una cifra más creo que aquí el día de hoy está más claro que nunca que somos uno y se vuelve real porque lo sentimos en nuestras células en el tuétano porque son vecinos porque son amigos colegas parientes así que decirles desde ese corazón que siento que también en este momento y pidiendo permiso a todos los corazones que estamos aquí decirles a los corazones que tienen pérdida y que por eso nos hemos montado aquí decirles los vemos hermanos nos vemos los saludamos entendemos su dolor y lo sentimos con ustedes porque está en nuestras células mujeres hijas abuelas cuando una mujer pierde un hijo lo perdemos todas eso es real así que la invitación que nos hago a todos en este momento porque así lo siente mi corazón es que ya tenemos el dato y tenemos la materia que nos dieron para nuestra mente que es importante que nos ha dado Fernando y ahora la invitación que todos hombres y mujeres conectemos con la energía de nuestro corazón y nuestro útero para que podamos hacer una visualización y podamos despedirnos acompañar a los hermanos que están aquí con sus parientes que recién se fueron o sus amigos y que los podamos acompañar en esta despedida que puedan finalmente hacer su proceso y como se hace en las tribus siempre nos miramos no hay secretos no hay secreto en el dolor es real y hay que trascenderlo para abrazar la luz y abrazar la vida así que pregunto ahora para esas caritas que están ahí que están con las pantallas abiertas estamos de acuerdo aquí en hacer una visualización para acompañar a nuestros hermanos que han tenido pérdidas y para despedirnos muy bien gracias entonces ahora vamos a empezar con un ejercicio solo de tres respiraciones profundas inhalamos por la nariz exhalamos por la boca y vamos tratando de ponernos cómodos o sea alineados alineando nuestro chakra base con el corona vale decir sentándonos lo más recto que podamos y vamos respirando inhalamos por la nariz exhalamos por la boca y vamos conectándonos con nuestra energía vamos sintiendo nuestros nuestros corazones también vamos sintiendo nuestros úteros y los hombres van sintiendo también ese espacio que hay ahí de esa energía femenina que tienen también los hombres y desde esos lugares sagrados donde nos 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 entendemos y nos sentimos vamos a empezar a dirigirnos a un espacio donde siempre nos gustó estar con nuestros afectos aquellos que han perdido sus afectos esos lugares donde estuvieron con ellos y tuvieron momentos felices y nosotros nos vamos con ellos y nos acompañamos y de pronto esos espacios individuales se convierten en un solo espacio y estamos en una gran meseta y estamos en círculo y con nosotros están todos estos seres amados que han sido parte de nuestras vidas están Silvia Verónica Chavarín Selvas Carlos Alberto Chavarín Silvas Jaime Velarde Chavarín Armando Velarde Chavarín Dora Alicia Verdugo Velarde Verónica Maja Chavarín Flores Mijail Tapia Hilberto Ferrucino Carlos Alfaro Carmen Carmen Margarita Laura Sosa Judas Sosa Hugo Guardia Sosa Freddy Rocha Milka Mauro Calizayo Están 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 Nosotros Nuestros Hermanos Y Están Con Nosotros Porque Sus Afectos También Están Aquí Y Y así Empezamos A mirarnos Todos Tanto Los que Tenemos Cuerpo Físico Ahora Como Los que No Tenemos Al Centro Mismo De Nuestro Círculo Hay Una Gran Hoguera Y Arde Arde Con Un Fuego Grande Poderoso Y Es Un Fuego Casi Arcoíris Que Nos Representa A Todos Y Así Comienzan A Levantarse De Sus Lugares Nuestros Hermanos Que Ya No Tienen Este Cuerpo Físico Y Se Acercan A La Fogata Se Acercan A La Luz Y Conforme Van Acercándose A La Luz Los Vemos Cómo Es Que Toda Oscuridad Que Había Alrededor De Ellos Se Visipa Porque Esa Luz Del Centro Ilumina Su Ser Se Acercan A La Fogata Y Luego Miran Hacia Nos Nos Están Mirando Sonrientes Nos Hacen Saber Que Ya Hecho Está Que Están Siendo Invadidos Por Completo Y Recordando La Memoria Antigua Y Recordando La Fuente De Donde Venimos Y Así Los Familiares Que Aquí Estamos Presentes De Todos Nuestros Hermanos Afectos Que En Esta Vida Tuvieron Los Nombres Que Ya Hemos Mencionado Tenemos La Oportunidad De Escuchar También Cómo Se Despiden Y Así Invitamos A Todos Nuestros Hermanos A Despedirse De Sus Afectos Y A Decir Lo Que Siente Su Corazón Se Lo Van Diciendo Mentalmente Y Nosotros Nosotros Vamos Cantando Nosotros Vamos Cantándole A Los Abuelos Y A Las Abuelas Para Que Vengan A A A A A Sus Familiares Para Que Puedan Transitar Porque La Luz Ya Está Encendida Y Así Es Que Invitamos A Los Abuelitos Y Las Abuelitas Ancestrales Y A Nuestros Abuelos Y Abuelas Cósmicas Como Los Imaginamos Cada Uno Desde Su Creencia Si Vemos Ángeles Si Vemos Santos Cada Uno Desde Su Creencia Y Mientras Nuestros Hermanos Están Despidiéndose De Sus Afectos Que También Son Nuestros Hermanos Vamos a Cantarle Los Abuelitos Desde Lejos Desde Lejos Oigo El Canto Enamorado De Un Pajaro Desde Lejos Desde Lejos Oigo El Canto Enamorado De Un Pajaro Ese Pajaro Es Nuestro Abuelo Es Nuestro Abuelo Que Canta Canta Enamorado Pajaro Águila Águila Águi Águila 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 Desde Lejos Desde Lejos Oigo El Canto Enamorado De Un Pajaro Ese Pajaro Es Nuestro Abuelo Es Nuestro Abuelo Que Canta Canta Enamorada Águila Águi Águila 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 Águi Águile Águila 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 Y así vemos cómo bajan nuestros abuelos para acompañar a nuestros hermanos y así como nuestros hermanos se han despedido de sus afectos ahora nosotros también nos despedimos de nuestros hermanos desencarnados les agradecemos desde el centro de nuestro corazón por su ofrenda porque sabemos que a nivel álmico ellos decidieron desde su libre albedrío más allá de todo entendimiento partir en este tiempo y nos han regalado la mayor ofrenda que se puede regalar a la humanidad agradecemos también a sus familias que sienten su pérdida y los honramos a ellos y a todos sus ancestros por esta ofrenda de amor y desde nuestros corazones les mandamos efluvios de amor en ese entendimiento que todos somos uno y que nos vamos a volver a ver cuando volvamos a la casa grande del tata y la mamá del padre y la madre les agradecemos por su servicio amoroso hacia la humanidad aún teniendo claro que en nuestras vidas diarias a veces ni siquiera lo hemos comprendido pero a nivel álmico sí sabemos que así es y ahora nuestros hermanos desencarnados también lo saben hermanos feliz retorno a casa nos regocijamos por ustedes porque ustedes pronto verán la cara del padre y la madre y estarán iniciando un nuevo fuego y un nuevo juego caminos abiertos hermanos feliz retorno a casa gracias, gracias, gracias y así y así comenzamos a ver como nuestros abuelitos y abuelitas acompañan a nuestros afectos y van subiendo y todo es luz y se convierten en luz y esa luz y esa luz convertida también queda en nuestros corazones recordándonos en esta última mirada que somos luz nos invitamos ahora a inhalar profundamente y tomar luz y exhalar vida y tomamos luz y exhalamos vida y tomamos luz y exhalamos vida y antes de despedirnos ahora a nosotros porque nuestros afectos ya salieron con nuestros abuelitos y abuelitas antes de salir de este espacio sagrado nos invito a que nos sintamos nos podamos decir te veo y gracias por asistir a la cita gracias por este momento sagrado porque es real y ahora sí en la medida que sintamos mientras que nos vamos sonriendo desde el corazón los unos a los otros porque hecho está lo que vinimos a hacer vamos abriendo los ojos gracias muchas gracias Carmiña gracias por este servicio vamos a continuar con Roca Luján que va a hacer una oración solicita tu micrófono por favor Roca muchas gracias Carmiña por este momento precioso de poder acompañar a los que se están yendo o que se han ido y quería agradecer también a Fer y a Brigitte y voy a tomar dos cosas que han dicho ellos que Brigitte hablaba de la crisis y me hizo acordar que hace unos años alguien me dijo que crisis es una palabra china que significan dos cosas derrumbe y construcción es una palabra que me dice mucho porque no es de derrota ni de angustia sino es de esperanza como decía Fer ¿no? es y si Fer de vos tomo esto la esperanza de vivir este momento con esperanza y justamente yo les voy a leer una oración o una poesía de San Agustín que a mí me ayudó cuando partió mi mamá ya hace unos cuantos años a ver a darle la vuelta porque generalmente en el dolor y en el dolor de la muerte podemos quedarnos en ese estado de dolor y no ver más allá y siento que ese estado de dolor es solo nuestro porque las personas que han partido ya están en el mejor lugar están en un plano donde no existe el dolor no existe la angustia están en la luz entonces quiero que que me escuchen él decía me parece que él la escribió cuando cuando partió su mamá y dice no llores y me amas si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos los horizontes los campos y los nuevos senderos que atravieso si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual las bellezas palidecen como tú me has visto me has amado en el país de las sombras y no te imaginas y no te imaginas a verme y amarme en el país de las inmutables realidades créeme cuando la muerte venga a romper las ligaduras como ha roto las que a mí me encadenaban cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce y tu alma venga a este cielo en el que te ha precedido la mía ese día volverás a verme sentirás que te sigo amando que te amé y encontrarás mi corazón con todas sus ternuras purificadas volverás a verme en transfiguración en éxtasis feliz ya no esperando la muerte sino avanzando conmigo que te llevaré de la mano por los senderos nuevos de luz y vida enjuga tu llanto y no llores si me amas gracias 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 Roca lo que quiero que hagamos ahora todos para empezar el trabajo de mandarle una hoja de papel y dibujen algo que crean ustedes la realidad que construyen para su ser oscuridos para estar encarnados o desencarnados para salir de este proceso de oscuridad y miedo después de la curla donde cada uno va a mandar esto al cielo mientras mientras están dibujando quiero que dibujen a sus seres queridos a quienes necesitan mandar luz como un ángel como un ser divino y yo voy a poner ahora un audio de una persona que está aquí en el ángel que me habla sobre los ángeles y mientras ustedes pintan quiero que presten atención me piden que repita que dibujen en una hoja de papel a un ser de luz con los seres a los que ustedes están mandando oración para que esas personas se sientan acompañadas y después podamos soltarles ya sea que están vivas o desencarnadas y después vamos a hablar del tema uy el 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 es En lo que van a dibujar, pongan mensajes y pónganles esos mensajes después de lo que Carmiña ha hecho, empoderando el viaje, empoderando ese retorno a casa. Con los abuelos, con los ancestros. Gracias. 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 Gracias por tu apoyo y aquí tenemos ya varias personas que nos han mandado la petición para hacer una plegaria por los seres que también todavía están con la enfermedad y están pasando por pruebas fuertes. Gracias. 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 Lo que sale de mi corazón para apoyar este momento. Las personas que están sufriendo, ya sean familiares de personas que han fallecido, de personas que están hospitalizadas o que ni siquiera pueden estar hospitalizadas, están pasando una experiencia de vida brutal. No se puede sentir, no se puede sentir, no se puede sentir lo que están sanos. Entonces, nosotros somos unos privilegiados de estar sanos. Y las personas que están enfermas son unas privilegiadas porque en este momento pueden sentir el sentido de la enfermedad como camino. Nos cuentan que el COVID es un virus, pero nos olvidamos de que tras una enfermedad hay un emocionado. Entonces, podemos trabajar las emociones. Nos cuentan que hay un plan de vida para cada uno de nosotros. Y yo tengo una teoría de que son muchos planes de vida los que tenemos. Según nuestras fases, nuestras edades, estamos cambiando de plan de vida. Y como estamos a punto de vida, o con una enfermedad crónica o con una vejez, nuestro plan de vida a lo mejor es fallecer para que todos los que nos sobreviven tengan sus experiencias de crecimiento personal. Eso también es muy importante. Aunque en este momento de duelo es difícil verlo así, pero al final es una forma de intentar dar un poco de sentido a todo esto. que no tiene nada de sentido. Entonces, intentando buscar el sentido en el sinsentido, si pudiésemos sentirnos como príncipes, como príncipe Siddhartha Gautama, como el Buda, y hacemos un pequeño símil de la sociedad actual con respecto a la vida del príncipe Siddhartha VIII. Este príncipe tenía todos los lujos del mundo y su padre le prohibió salir de palacio. No podía conocer la realidad. Él vivía en su propio mundo, su propia realidad y tenía todos los placeres en casa. Pero se escapó de palacio cuatro veces. En cuatro ocasiones se escapó de palacio y encontró la soledad, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y así fue como escapándose de casa, desobedeciendo y escapándose de su palacio, descubrió que ha estado dormido todo el tiempo y el despertar es ese, es darse cuenta de que hay otra realidad fuera de nuestras paredes. Entonces, en la sociedad actual, hemos creado la sociedad del bienestar y por lo menos en España, no sé si en Bolivia también, aunque imagino que como es una sociedad global también está pasando lo mismo, tendemos a ocultar la enfermedad, la soledad, la vejez y la muerte. Y de repente, en este momento de nuestras vidas, la pandemia, nos ha hecho salir de nuestro palacio y enfrentarnos a nuestras propias soledades, a nuestros propios miedos de enfermedad, vejez y muerte. Y nos encontramos de a golpe con estas realidades. Es un momento de despertar. Es muy repetido este momento de despertar, se repite en muchas canalizaciones, en muchas conferencias. Es lo que le pasó a Gautama, al principio, a que se convirtió en Buda, ¿no? El iluminado. Y es un momento para reflexionar. El mejor homenaje que podemos dar a las personas que están falleciendo es agradecer la vida, es disfrutar de la vida en cada momento. Y disfrutar no es de gozo, es de decir, si yo estoy ahora mismo en este momento de dudas, que hablaban otro día, pues no nos sintamos culpables por dudar de nuestras creencias. Disfrutemos de este momento de duda, de ira, de miedo. Y también dejemos que se vayan estos momentos. Es decir, que pasen y que nuestras creencias se vuelan más fuertes. Porque al final, después de todo el camino, está la gratitud y el amor. El dolor. El dolor por la muerte de nuestro ser querido pasa. Eso todos lo tenemos comprobado. El amor nunca ha pasado. Gracias por recibir ese amor. Gracias por darnos ese amor toda nuestra vida. El hecho de que no te pueda ver físicamente no quiere decir que no estés con nosotros. No, es que están con nosotros. Están en casa. Nosotros estamos en la misma casa pero en diferente frecuencia. Y lo que tenemos que intentar entender es que la frecuencia en la que ellos están se puede alcanzar a través de la meditación o depende de diferentes terapias o técnicas. Cada maestría tiene su librería. Una oración es muy hermosa. Y la única oración corta que se me ocurre ahora para hacer extenso mi narración es gracias por vuestra existencia. Gracias por vuestro sufrimiento. Cuando mi hija era pequeña, fui con ella a la doctora y había un padre con otra criatura que estaba pasando, pues a lo mejor un catarro o una gripe, pero estaba muy maldita la criatura. Entonces el padre decía, me encantaría poder pasar el sufrimiento de mi hija por ella. Entonces yo le dije, no puede. Tiene que pasarlo de ella. Si usted pasa el sufrimiento de ella, va a evitar su crecimiento espiritual. Tiene que pasar ella. Tiene que recorrer su camino de ella. El padre se quedó callado y cambió nuestra conversación. Pero todos tenemos que pasar nuestro proceso. El querer engancharnos al dolor ajeno de ese sufrimiento innecesario. El agradecer cada enfermedad como camino y ayudar a los demás a que encuentren su camino a través de la enfermedad y el nuestro también. Y a través del felicimiento. ¿Y cómo son las cosas ahora? ¿Cómo están pasando las cosas ahora, en este momento? ¿Y cómo nos afectan las cosas en este momento? ¿En qué momento estamos en nuestra vida? ¿Cómo tenemos que actuar ahora? Como sabemos, con luz, con amor, trascendiendo un momento. Y yo lo que he aprendido con la experiencia es que muchas veces es simplemente estar. Entonces os invito a que visualicemos este planeta Tierra, cerrarnos los ojos, como ya venimos con una energía muy bonita de las oraciones y migraciones anteriores, vamos a aprovechar esa energía para sentirnos en una unidad. Estamos en un planeta Tierra, un planeta agua. Y todos nosotros somos agua. Tenemos un gran componente, una cantidad, 78% de agua. Nuestras células son agua, nuestro cerebro tiene gran cantidad de agua. Si visualizamos cómo esa agua en vez de ser agua es luz y formamos océanos, mares y lagos y ríos, esa luz que nos une a todos a través de los océanos, de los ríos, de los mares, que hasta ahora nos habían dicho que los océanos y los mares separan continentes y resulta que es lo que los une. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo juegan con las palabras? ¿Cómo jugamos con las palabras? Somos la unidad en la luz, en el agua, en el aire y en el fuego. Somos alquimistas de la vida y convertimos aquello que estamos buscando. Convertimos el oro de nuestro interior en esa luz que brilla. Como si fuera un manto que cubre todo el planeta Tierra, nos sentimos unidos. Con unos eslabones invisibles, esos eslabones invisibles, ese éter, es cada ser que ha fallecido en este momento. Sentimos la energía de la unión de todas las personas que han fallecido por esta enfermedad o no. En este último semestre, digamos, desde el año 2020, en cualquier parte del planeta, sentimos como su energía está con nosotros y nos une. Y nos sentimos en esa unidad de amor incondicionado. Y si pudiésemos sentir las palabras que nos dicen las personas que han fallecido en este semestre, en estos meses, podemos sentir que todo está bien como es. Todo está bien como es. Gracias, 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 estamos bien, estamos bien. Sentimos esa energía de amor. Que han trascendido. Están trascendiendo. Van a trascender y vamos a trascender. El tiempo en el otro lado no existe. El amor es lo que siempre es eterno. Sentimos ese manto cubriendo la tierra. Es luz como una atmósfera que cubre todo el planeta de la tierra con esa energía amorosa de amor incondicional. La tierra, el agua, el fuego y el viento debajo nuestro. La alquimia del planeta. Y trascendemos. Hacemos que transmute toda energía negativa a la energía positiva para que este planeta tierra convida en paz y en amor. Y ahora podemos visualizar a algún ser querido nuestro que haya fallecido recientemente o algún guía nuestro y vamos a sentir su abrazo en este instante. Sentimos como la energía de nuestras manos y nuestro cuerpo va variando. Hay una inusual paz en este momento. Hay una comprensión, hay amor. Y eso, eso es eterno. Vamos a visualizar en una parte del planeta tierra en la que creamos oportuno y oportuno. Cada uno pone una fuente de luz, de luz ascendente en espiral, para que todos los desencarnados, que estén confundidos y no sepan dónde ir, puedan ir a esa fuente de luz y ascender al plano que les corresponde, para que continúen con su proceso de evolución, para que vaya al plano que les corresponde en este momento. Y vamos a pedir a los guías que acompañan a los desencarnados cuando trascienden, que se acompañen, que no mueran solos, que se entran acompañados. Que esta, digamos, proyección de amor incondicional en parte vaya para que estos seres que están trascendiendo tengan la fuerza para seguir su camino y dejen la paz para los seres que quedan en la tierra, en este plano físico, para que queden en paz y no sufran innecesariamente. ¿Entenderemos el sentido de la vida cuando comprendamos el significado de la muerte? Gracias, porque ese es mi fin. Esos son mis principios. Gracias. Sentimos como nuestro guía, digamos, nos suelta del abrazo, sentimos su calor, su energía, su amor. Y dejamos que también vaya al lugar que nos corresponde. Igual también tienen que hacer de ángeles, de ángeles, de alguien. Gracias por vuestro amor. Gracias. Ya podemos volver a este presente tan hermoso que nos unen. José, me han preguntado algunas personas que están ahora sin los familiares. ¿Qué tienen que hacer ahora los encarnados? Las personas que han sobrevivido y que ahora están enfrentados a mucha incertidumbre. ¿Qué consejo les das? Porque muchas personas temen perder su casa, han perdido trabajos. Y sienten mucho miedo, no del virus, pero de la incertidumbre económica. Es el plan global, ¿no? La incertidumbre, crisis y enfrentamiento. Hay mucho enfrentamiento ahora mismo. Yo estaba, hoy estaba viajando en el transporte público, en el metro, en Madrid, y yo me bajé la máscara, estaba solo en el andén, y pasó una persona y me dice, ponte la máscara, y me insultó. Entonces, en vez de, no empatiza, no sé si tengo asma, si no puedo respirar o necesito oxigenar bien, pero me insultó y había ahí. Entonces, lo que hay que hacer es estar en nuestro sitio, estar en nuestro sitio. Saber cuál es nuestro sitio. Y quizás, donde estamos, no sé el que nos corresponde. Son momentos de incertidumbre, son momentos de dudas, y también de saber qué es lo que creemos. El mundo tal como lo hemos conocido hasta ahora no ha sido muy útil, no funciona bien. Crea mucha desigualdad, mucho asesorcio, ¿no? Y mucha confrontación. Yo estoy completamente en contra. Cuando alguien habla del nuevo orden mundial, yo le pongo los pelos de punta y es como el no. No se trata del nuevo orden mundial. Se trata de hacer un viejo mundo, muy resabiado. Son cinco millones de historia. Eso sabemos mucho. Lo que hay que hacer es, lo que en el último siglo no ha funcionado, quizás hay que volver un poco más atrás. Y volver a, a lo mejor, a ser nómada, quizás al autocultivo, quizás al trueque, confiar más en los vecinos, en los amigos, en la familia, y ayudaros entre nosotros. Que es lo que ha funcionado aquí durante la pandemia. Los políticos no han funcionado muy bien, han funcionado mejor los vecinos. La sociedad como comunidad ha hecho más que los políticos. Entonces, quizás haya que volver a ese momento, ¿no? De apoyo mutuo y luchar con amor. La palabra luchar no me gusta mucho. Es vivir en armonía, empatía y compasión, ¿no? Sabiendo quién está a nuestro alrededor y quién necesita nuestra ayuda. Y confiar. Sobre todo confiar. Si somos creyentes, hemos de tener la fe que mueve montañas en este momento. O sea, cuáles sean nuestras creencias, después de toda duda se van a reforzar. Pues no digo que, porque puede parecer incoherente, ¿no? Si has dicho antes de dudar y ahora dices de creer fe. Es tener fe. Esa fe que no sabes por qué la tienes. Esa de cuando salgo a correr y pido ayuda, por favor. Quiero que a mi hija le vaya a venir al colegio. Y es cuando oye esa palabra que dice, confía. A lo mejor le va mal, pero eso es lo que tiene que pasar. Confía en que todo el universo no hace nada en balde. Es tan inteligente el universo que el planeta Tierra está a la separación del sol adecuada para que no nos quememos y nos enfriemos. Imaginaos, es inteligente el universo. Entonces todo lo que está pasando es perfecto. ¿Va a haber más bajas? ¿Va a haber más muertes? Sí. Seguro. Lo están provocando. Pero no vas a entrar a la violencia. Siempre desde la no violencia, siempre desde la amor y la empatía a trabajar. A trabajar para la unidad. Para que nuestras creencias sean más fuertes. Y apoyarnos entre nosotros. Apoyarnos entre nosotros. Entre nosotros. Ahora sí que no es yo, ahora somos nosotros. El colectivo, la sociedad. Eso es lo importante. Sin miedo. Y si hace falta pedir ayuda, pedir ayuda. Pedir ayuda. Verbalizar. Ayúdame, ¿no? Lo que estamos haciendo es tener la unidad y sentir que no estamos solos. Eso que no estamos en el medio, en el medio, en el medio, en el medio. Y gracias. Es muy importante todo lo que cada uno de ustedes está aportando. Desde su conocimiento y también desde el dolor que ahora se está transformando en luz. Gracias, José. Claro que sí. Sois un grupo con una energía preciosa. Y entre todos salimos adelante. Entre todos. Seguro. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu participación. Bueno. Vamos. Vamos a continuar con Frida. Frida nos va a ayudar por meditación. Y después vamos a intentar ver otra vez el video de Teresita, el audio. Y lo que quiero es que me muestren antes de ponerla a Frida en el micrófono. Muéstrame por la pantalla sus dibujos, por favor. Soy profesora que controla la tarea. Así nomás no se van a ir. A ver, muéstrame sus dibujos. A ver, ya Frida ya está. Súper. Y los que están sin cámara, ¿qué hago? Carmina, ¿no has visto tu dibujo? Súper, Claire. Gracias. Muy bien. Ya, ahora lo que van a hacer mientras Frida se haga cargo de la meditación, vamos a hacer de cuenta de que ya tenemos el dibujo de qué queremos. Atrás del dibujo van a dibujar siete mensajes que en siete días o en siete pasos llegarían a diferentes niveles. ¿Qué siete mensajes le darían a ese ser para ser feliz y liberarse? ¿Qué necesitan? Desde la sabiduría que venga de su corazón. Escriban. Escriban los mensajes que necesitan decirles. Es lo que ayer habíamos hablado, que muchos no han podido decir, que no han podido despedirse. Entonces vayan pensando, ¿qué cosas le regalarían a esa persona? Frida, habilita tu micrófono, por favor. Para esta meditación yo les había pedido, o se les pediría que usen una velita. Pueden poner algún incienso. Yo uso también un recipiente de agua con sal. Todo esto es, digamos, símbolo. Podemos usar también el incienso, les decía, para poner, adecuar el ambiente, ¿no? Para podernos conectar con nosotros mismos, con nuestra esencia y poder conectar con la energía que nos rodea, con la energía de los seres que nos acompañan, ¿no? Los seres de arriba, los celestiales, según las tradiciones, ¿no? Según las creencias que tengan. En este momento muchas de nuestras almas, de nuestros queridos hermanos en todo el mundo, están desencarnando y probablemente con dolor, con confusión, sin saber totalmente cómo están pasando este proceso, separados, separados de sus familias, porque a veces tenemos la oportunidad de estar cerca y despedirlos. En este momento no se está dando así. Hay mucha separación, mucha de la familia no acompaña todo el proceso y nos quedamos con ese nudo acá que no podemos realizar ese rito de despedida. Muchas culturas, muchas religiones tenemos estos ritos que ayudan a pasar el duelo, ¿no? Entonces yo les voy a compartir una meditación que la aprendí hace muchísimos años, viene de la Escuela de la Metafísica Esotérica. Y vamos a trabajar con las llamas azul, el arcángel Miguel, el arcángel de la llama violeta, y Gabriel, el arcángel de la llama blanca. Vamos a trabajar para liberar estas almas en la luz que son, para que puedan hacer su viaje más ligeros, más tranquilos, ¿no? Entonces yo los voy a guiar y lo que quiero que no están todavía trabajando en los mensajes, ¿verdad? Les voy a dar unos minutitos más. La vela siempre simboliza la luz, la luz que somos todos y la luz de donde procedemos y a donde vamos a regresar, como decía, volver a casa, como decía Carmiña. Y el agua con sal simboliza un poco la purificación, ¿no? El agua para transmutar las energías. Frida, me han preguntado si podrías guiar tú en algunas palabras que se usa desde las constelaciones para liberar también a los secretos y a las generaciones del linaje en los mensajes que están escribiendo. ¿Podrías dar algunas ideas, por favor? Lo principal es honrar el destino. Yo honro tu destino, porque evidentemente estamos acá y no sabemos qué está pasando desde la mente, ¿no? No podemos explicar, pero podemos honrar ese destino, que es un destino duro, pero que de alguna manera estas almas han sabido que han venido a llevar a cabo. Esta purificación que de alguna manera se está dando en nuestro planeta es eso, ¿no? Y lo que nos toca es honrar ese destino y respetarlo, ¿no? Respetar sobre todo eso. Yo honro tu destino. Creo que esa es la... Ahorita se me viene que esa es la que hay que usar no más. Sí. Ok, creo que ya han terminado. Tienen cara de haber terminado su tarea. Ok, ahora vamos a hacer el ritual, porque después la idea es liberar y poner luz, y por eso es que ahora Frida va a hacer estos elementos que son tan importantes y que Carmiña ya ha empezado el proceso de soltar, de desapegarnos, pero con luz. Entonces, los voy a guiar nuevamente a... Les invito a cerrar sus ojos. Vamos a hacer un proceso de visualización, un proceso de ojos cerrados también se llama, ¿no? Y vamos a empezar a centrarnos en nuestra respiración. Solamente vamos a sentir cómo estamos respirando. Y vamos a visualizar que de lo alto nos llega una luz blanca y nos envuelve como un tubo de luz. Y vamos a respirar esa luz blanca. Estamos dentro de la luz blanca, dentro de nuestra divina presencia. La luz que nos protege para realizar este trabajo de acompañamiento. Este tubo de luz es tan ancho como ustedes lo imaginen. Puede ser al alcance de los brazos atrás y adelante. Empezamos a sentir nuestros corazones latiendo. Es el latir de la vida que nos sostiene. Y es con esta disposición de un corazón amoroso en todos nosotros. Que solicitamos el permiso para realizar este acompañamiento. Para bien de todos nosotros, de toda la humanidad. Quiero que se imaginen en frente de ustedes al planeta Tierra. Y de este planeta Tierra visualizan que hay puntos de luz que están como difusos, perdidos. Son las almas que están desencarnando. Y vamos a alzar nuestras manos hacia adelante, las dos manos, para proyectar la luz hacia esta Tierra. Invocamos ahora al amado Arcángel Miguel y a todas sus legiones del rayo azul. Para que vengan, 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 corten, liberen, corten, liberen, corten, liberen, todas aquellas energías pesadas, las pasadas, que mantienen arraigadas a estas almas todavía al plano terrenal. Y nos imaginamos que los ángeles están proyectando el rayo azul a todos ellos. Y el amado Arcángel Miguel, con su espada, haciendo los cortes de las energías. Ahora invocamos al Arcángel Zadkiel y sus ángeles del rayo y fuego violeta. Para que con sus rayos envuelvan toda la Tierra, todas estas almas, con la transmutación y el perdón. Transmutación y perdón. Transmutación y perdón de todas estas energías. Y visualizamos que de nuestras manos salen también en sus rayos violetas. Porque nosotros también somos canales. De transmutación y perdón. Por último, invocamos al Arcángel Gabriel y a sus ángeles del rayo blanco de la Ascensión. Y visualizamos como desde nuestras manos y los ángeles rodean la Tierra y a todas las lucecitas de esa luz blanca, purificadora. Para que estén listas para la Ascensión. Ahora visualizamos que las luces son brillantes, radiantes y como estrellas. Traviesas,登ły a las luces. Permiten iniciar su viaje hacia la luz, hacia la fuente. Como soles chiquitos, estrellas chiquitas, alegres, todas esas luces van iniciando su camino de regreso a la casa del padre. A la fuente. Bajamos nuestros brazos. Seguimos visualizando la tierra. Y de nuestros corazones proyectamos. Un rayo rosa de amor. Envolviéndolo en esta cualidad. Que llegue a los corazones de todos los hombres y mujeres que habitamos en el planeta. Los que estamos pasando tristeza. El duelo. El miedo. Y nos damos cuenta que todos somos uno. Y nos envolvemos con ese amor que somos capaces de generar unos con otros. Volvemos a nuestro tubo de luz. Y con profundo amor damos las gracias. A todos los ángeles y arcángeles que nos han colaborado. En ese acompañamiento de amor. Con respeto nos retiramos. Y volvemos a tomar conciencia de nuestro cuerpo como estamos sentados, apoyados. Y nosotras. Tomamos una respiración profunda. Y nosotras. Y nosotras. Y nosotras. Y nosotras. Y nosotras. personas que están olvidas y de edad del destino de todos de nuestro destino es agradecer gracias gracias por su servicio que vamos a vamos a probar si el audio de teresita funciona ahora saber gonzalo estás por ahí es el tema de audio vamos a hacer un intento más y a ver si el audio funciona hola a todos y bendiciones infinitas en este instante estaba haciendo recuerdos de hola a todos y bendiciones infinitas en este instante estaba haciendo recuerdos de momentos en los que la vida me enfrentó a situaciones duras, límites en ese caso sentí la orientación que después se fue haciendo costumbre de mirar hacia la luz a pesar de lo que estuviera escuchando en ese momento en este caso en un tema de salud serio, grave, grave y el médico hablando y a la vez por dentro mirando hacia la luz prestando mucha atención al diagnóstico y a lo que había que escuchar y estar muy alerta y a lo que había que hacer creo en los milagros entiendo que sin ánimo de dar cátedras es esto, es mi vida creo en los milagros porque le llamamos así porque no sabemos realmente cómo se acciona exactamente aunque cada vez hay más información y en este caso seré breve la unión hace la fuerza y uno para todos todos para uno y otra cosa que me encanta que es el compartir el compartir sabiendo que nos estamos dando un abrazo de luz tomando las manos en solidaridad una que recibe y la otra que lo reparte en una ronda que realmente traspasa todos los niveles y todas las fronteras cuando hablamos de de esta situación que se está atravesando cuando nosotros lo empezamos aquí donde estamos nosotros en España el primer día o el segundo día que fue lo que me conmocionó un poco un poco un poco era la la pandemia la parte de lo que es lo que simboliza entonces después por dentro se ve que me venían desglosar la la imagen del desglose desglose y entonces cuando uno lo toma individualmente parece que no fuera tanto porque problemas todos los tienen todos los tenemos y todas las veces en todas las circunstancias hay que buscar la resolución voy al punto entonces recordemos recordemos yo estoy hablando con ustedes como hablo conmigo cuando me tengo que traer a la realidad y plantarme en una situación que a mí me deje en paz y en calma entonces el miedo y la fe tienen el mismo poder el miedo y la fe tienen el mismo poder hacia el miedo hay muchas formas de de tratarlo es la sensación que se se transmite a nivel emocional y que generalmente se instala entre pecho y espalda que se le dice por aquí por estos lados y puede ser motivado por un problema energético una debilidad energética puede ser motivado por una por algo a nivel sutil que sea una energía negativa hay muchas formas de encararlo cada uno en sus disciplinas lo sabe cómo resolverlo dime con quién andas y te diré quién eres eso es muy importante que es algo de lo que quería hablarles y es por ejemplo con quién te contactas qué personas son las que o seres son las que alientan en este momento a tu lado a tu lado tuyo qué voces estás prestandole atención y cuáles son las que te hacen bien y cuáles son las que te hacen mal qué contactos de personas en el dime con quién andas y te diré quién eres fíjate vos fijarse que uno puede elegir escuchar las voces del miedo de la ira del rencor del resentimiento todas esas son energías negativas que están dentro de un círculo de miedo resumo y hay otro que es el círculo del amor en cuál me pararías en cuál nos pararíamos en el del miedo que si es alerta que si es esto que si es aquello o en el del amor donde se me asegura que seres de luz sabios que a veces son invisibles y a veces toman la forma del vecino enfrente que te acercó algo en el momento que precisabas esos son seres de amor los seres de amor nos ayudan nos protegen levantan las defensas nos dan ánimo nos cambian de acera de vereda de estar en el miedo nos pasan a ay al alivio a la gratitud todos todos están dando su granito de arena aportando su granito de arena desde su experiencia y yo me arrimo a ustedes me uno a ustedes en esa oración y y recuerdo las palabras a mí me hizo mucho bien otras que es por ejemplo cuando el maestro Jesús es convocado por las hermanas María y Marta a ir a ay le reprocharon y si estuvieras acá eso no hubiera pasado mira que ahora y ese plantó adelante adelante de la de esa tumba y lo reclamó y le dijo sal fuera sal fuera sal fuera de la matrix sal fuera de esa tumba sal fuera de la oscuridad sácate esas vendas quítate las creencias lávate ven a la luz ven conmigo y no estoy hablando de religión estoy hablando de religies en este caso hasta nosotros mismos podemos pararnos del otro lado desde la luz llamarnos y rescatarnos venga va va ya está bien salimos de ahí eso es por un lado y por el otro lado eso es que cuando cuando hay alguien y me viene otra a la cabeza que también nos va a ayudar por ejemplo esto es de San Francisco de Asís y entonces la imagen es que hay alguien caído ¿sabes? que le tira una mano y este este hombre le le muestra su mano y también está vendada y le dice no te puedo levantar hermano con las manos heridas nosotros podemos hacer lo que podemos hacer desde nuestra desde nuestra conciencia y de cuando nos sentimos débiles no débiles no es la palabra cuando sentimos que no podemos piensen que sí podemos porque estamos reclamando una luz que le va a llegar a nosotros y lo vamos a poder transmitir en me repito me uno a ustedes en la meditación me gusta me gusta muchísimo el tema de los ángeles y por cierto por cierto nos animan nos ayudan y están ayudando a todos aquellos seres en todos los aspectos tanto los que están enfermos como los que están asistiendo como los y no voy a nombrarlos porque los que asisten son tantos tantos son los necesarios cuando hay alguien que padece que realmente solamente la luz pueda resolverlo les deseo lo mejor un abrazo grande arcoiris desde el alma y felicitaciones por estas reuniones donde el alma se siente en mi caso me siento asistida por el cielo y por vuestra compañía muchas gracias y gracias a la maestra que está aquí presente puedes decirnos hola aunque sea aquí está la maestra Teresita que ha mandado ese mensaje habilita tu micrófono por favor hola buenas noches buenas tardes a todos gracias por estos instantes momentos tan sagrados que impresionante cuántas cuántas vivencias en estas palabras cuánta compañía a seres que partieron que están partiendo y a y cuánta sabiduría transmitida al alma de los que se quedan este porque todo hay que decirlo el que se va estará se sentirá desconcertado de momento o los primeros momentos y el que se queda también es duro y sin entrar sin entrar a a ir a momentos puntuales ¿no? es decir lo voy a hablar en general para no para no ponernos en una en una frecuencia muy baja que no que no sería beneficiosa a lo que estamos hablando Entonces, en ese caso, el rescatar este momento nos hace que tomemos conciencia del poder de la unión y de la oración, porque en algún momento, instante por instante, seres que están viviendo esta situación de lo que decía, los que se quedan y los que se van, están recibiendo la bendición de tener la luz ya. Y creo que en arreglo a lo que estuvieron hablando en las oraciones los compañeros y hermanos de la vida, esos seres limpiaron todo lo que tenían para limpiar. Transmutaron absolutamente todo en la luz, absolutamente, sin padecer nada, nada de nada. Yo no creo, no digo que haya un castigo, digo que hay un dolor. Y considero que cuando el ser cambia de plano, cambia de plano, pero sigue con sus problemas y los tiene que ir resolviendo y lo irán ayudando los seres de la luz. Y en este caso, lo que yo sentí cuando hice el dibujo, lo que sentí y el mensaje que recibí, es que estaban siendo guiados por un camino que además era muy bonito, hacia la casa del padre y la madre, el misterio. Y en ese mismo momento estaban siendo ya ellos mismos seres de luz total. Seres de luz total, los abuelos, como dice Carmiña, y las abuelas y todos los ancestros, ancianos que han venido a acompañarlos y acompañarnos, porque se sentía la compañía. Y bueno, gracias nuevamente y estoy aprendiendo con ustedes que los misterios del cielo son milagros que podemos disfrutar y me siento agradecida nuevamente. Teresita, para mí es un honor tenerte y que conozcas a toda la gente que está aquí apoyando, con cursos, con charlas, talleres y todos son magos. Todo este desfile de magos es gente que está lista para hacerse cargo de su proceso y ayudar a otras personas y esa era la intención. Y lo que quiero pedirte, como tú sabes tanto de esto de Los Ángeles, la intención con esto que hemos dibujado es que mandemos en un globo para soltarlo cuando estemos listos, porque hay muchas personas que todavía quieren hacer un proceso y tal vez tener ese dibujo con ellos. Y mi pregunta es, ¿hay algún día que es aconsejable para hacer este ritual de soltar al cielo? ¿O alguna hora que tú podrías decirnos? Personalmente, lo que hago es, cuando voy haciéndome las meditaciones, me dejo llevar por la intuición. No puedo, con mi forma de ser, atarme a un día o a una hora y, bueno, mira, a veces que hay cosas que sí me guío por la luna, por la fase de la luna, sin embargo, en lo que estamos hablando ahora de soltar y perdonar, es cuando el alma reclama ese momento de salir del cascarón del dolor. Es lo que yo, una servidora hace, ¿no? De pronto estás haciendo una meditación o una lectura, o mirando una película, y te viene algo que te hace hacer una catarsis, y en ese instante estás haciendo una liberación impresionante. ¿Se resuelve un duelo? ¿Te diste cuenta de algo de hace 40 años atrás? Bueno, y eso. Y eso, el tema de conocer tanto de Los Ángeles, no voy a entrar en discusiones, es una servidora, voy haciendo lo que ellos me van guiando, y punto. Genial, gracias. Entonces, ya saben, chicos, en el momento en que estén listos. Y otra cosa que me ha enseñado una maestra, es para las personas que tal vez no han tenido la dicha de tener gente que los despida, en un globo hacer corazoncitos, o hacer algo para cada una de esas almas que está por ahí, y soltar, y mandar luz, mandar fe, mandar fortaleza. Y aquí hay varios médicos que están en la sala, hay varias personas que están trabajando con gente que tal vez está desencarnando tan rápido. Entonces, les invito a hacer eso, a hacerse cargo de ese ángel para que suelte y se vaya con las alas al cielo. Gracias, gracias Teresita por estar acá. A ustedes, a la vida. Ahora ya estamos terminando. Fernando se va a despedir, y luego viene Brigitte para cerrar, porque ha hecho una tirada de tarot, y nos va a mostrar qué carta ha salido de toda la reunión. O sea que con eso tenemos muy buenas noches. Gracias. Voy a darle micrófono. ¿Dónde estás Fer? Ok. ¿Dónde estás? Dale Fer, habilita tu micrófono, por favor. ¿Ya? ¿Que me oye? Vale, no, yo solo quería despedirme porque mañana debo madrugar para trabajar. Bueno, dentro de un rato, porque aquí en España ya pasa de la una de la madrugada. Y nada, quería despedirme del grupo, agradeceros la invitación. Bueno, agradecer todo lo que he aprendido esta noche de este grupo de gente maravillosa, de los que han hablado y de los que no. Y nada, si hay algo con lo que me gustaría que os quedárais, es que la única manera de verdad de decir adiós es con gratitud. Que mientras no haya gratitud, no haya adiós. Y que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Y que, como decía Carmiña, somos uno. Y esto lo digo desde la experiencia de haber perdido no hace mucho a mi padre, aunque no por el tema de coronavirus. El duelo empieza a hacer su función el día que descubrís que en lugar de lamentar la muerte que llega, podemos celebrar la vida que fue. Os dejo eso. Que tengáis una buena tarde, una buena noche a los que están a este lado del charco. Y hasta la próxima. Espero que nos veamos pronto. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a todos. Mil gracias. Ok, Brigitte, tú también estás trasnochada una de la mañana en España. Bueno, la verdad es que yo soy un poquito nocturna. Nací a las cuatro de la mañana. Bueno, siempre he dicho por qué me costará tanto irme a dormir temprano. Así que estoy aquí de forma habitual. Y creo que un día lo entendí. Porque nací a las cuatro de la mañana y dije, ya lo comprendo. Yo estuve empujando hasta esa hora. Me puse a dormir después. Entonces, soy muy nocturna. Bueno, como te he comentado, justo antes de comenzar la reunión se me ocurrió hacer una tiradita de tarot, un poco que nos sirviera como consejo para saber los pasos que tenemos que dar. Es como encontrar el significado de la situación que estamos viviendo y cómo debemos obrar, responder a ella. De hecho, es una tirada de cartas que se llama El siguiente paso y me pareció adecuadísima. La mayoría vais a conocer esta tirada porque es una tirada que normalmente es una cruz de cuatro, cinco cartas como mucho. Y bueno, quiero comenzar. La vais a ver ahora en imagen y la voy a interpretar. Me ha parecido muy significativa. Pero os voy a enseñar el corte. Porque me ha llamado, siempre miro el corte y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y la primera que me ha salido en el corte, bueno, veréis que mi baraja de Cronly está bastante gastadita. Pero es que le tengo mucho amor, lleva muchos años conmigo. Entonces, fijaros qué curioso. En el corte, la primera que me ha salido y que un poco podría decir de dónde estamos y la situación de la que venimos es el colgado. Y el colgado para mí es una carta muy espiritual que nos habla de parar, de frenar, de dejar de tomar acción y de alguna manera entrar en catarsis de no solo mirar hacia adentro, sino de darle la vuelta a nuestras creencias, a nuestros prejuicios, pensamientos, visión de los acontecimientos y darle una vuelta para intentar ver desde otro punto de vista lo que está aconteciendo. Es una carta que repetidamente fue la carta del 2019, fue un año 12. De alguna manera ya nos estuvo advirtiendo de lo que podía pasar. La mayoría de astrólogos y profesionales de este mundo ya veníamos advirtiendo de que el 2020 sería un año de transformación, catarsis y renacimientos. Y bueno, me ha parecido muy significativa porque es un 12, que es una carta de generosidad y de servicio y ayuda. Es una carta muy nectuniana que nos habla de la espiritualidad y de la capacidad de imaginar y ser utópicos. Creo que es un momento de recuperar las utopías, las ilusiones, pero replanteándonos desde el punto de vista que lo hacemos. Pero en todo caso nos está diciendo para, 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 y nos han parado en seco a todos, si os dais cuenta. Pero parece que tiene una razón de ser. Y la otra carta que me salió en el corte es la carta de la fuerza. Para mí la carta de la fuerza es muy simbólica respecto a la convivencia de nuestro verdadero ser, el alma, que para mí sería la mujer que aparece aquí, y el león que serían nuestros instintos y nuestra parte más humana. Y como aquí, con dulzura, con saber hacer, no con la fuerza del dominio, sino con la fuerza, en cierto modo, de la virtud de ser capaz de amistarse, sí, con esa parte humana que tenemos, por fin hace su presencia. Es una carta de sanación. Para empezar, en el momento en que estamos hablando tanto de salud, bueno, me parece bonito que salga, ¿no? Porque de alguna manera está diciendo que saquemos, que dejemos pasar esa luz que llevamos dentro y dominemos nuestros más bajos instintos, que nos pueden llevar al miedo, al estrés por la supervivencia, a la negatividad, a ese unos contra otros que decía José Escudero. Bueno, un poco eso es lo simbólico. Y vamos a ver la tirada porque es muy significativa también, por lo menos para mí, a ver si la comparto. Vaya, disculpadme que de repente me habéis salido todos y no me... Vale, compartir. Ya la tengo aquí. Un segundito. Bueno, estoy segura que la mayoría de personas que estáis aquí conocéis la tirada. Bueno, ahí lo podéis ver. ¿La veis? ¿Se ve, Arzione? Sí, sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, para mí, yo siempre comienzo por esa carta del centro, que de alguna manera es... Para mí es significativa en esta tirada, es como qué está ocurriendo, ¿no? En qué punto nos encontramos, cuál es la razón escondida que de alguna manera no vemos, ¿no? Respecto a lo que está ocurriendo. Y fijaros por dónde aparece la carta de la muerte. Pero en este tarot de Cronly, en la mayoría de los tarots, la muerte mira hacia atrás, ¿no? Pero esto está mirando muy al futuro, muy hacia adelante, de algún modo. Y sabéis que la carta de la muerte, que es un 13-4, y estamos en un año 4, Habla de dejar de mirar al pasado, de cortar las raíces que nos tienen de alguna manera atados, de transformar absolutamente todo. Algo tiene que morir para que haya un nuevo nacimiento. Yo siempre le doy una significación muy clara que podemos ver en la propia tierra. Es como, mira, si hasta ahora en tus tierras has estado sembrando ajos, mira, límpiala de ajos y empieza a sombrar cebollas. Yo puse ese ejemplo simple porque es como, no puedes seguir teniendo las mismas actitudes, no puedes seguir sembrando lo mismo que has estado sembrando hasta ahora, no puedes vivir en la nostalgia, no puedes hacerte dependiente de todo lo que crees necesario. Desnúdate, porque la carta de la muerte está desnuda, está despojada totalmente de esa carne, que nos posee muchas veces, de ese cuerpo humano. Nos recuerda al final y al cabo en lo que queda, en lo que queda este cuerpo humano al que tanto veneramos y endiosamos muchas veces, y nos olvidamos de nuestra verdadera esencia. Y nos habla que los ciclos tienen fin, tienen principio y tienen fin, y la muerte es parte de la vida, por lo tanto hay que renacer. Y en el caso del loco sería como el punto de partida, ¿no? Es la situación, la situación. Si la muerte es lo importante y aquello que tenemos que entender, que no terminamos de ver, y muy simbólica porque hoy estamos hablando de muertes, curiosamente que haya salido, ¿no? Recordamos que el alma es inmortal, y como ha dicho José Escudero, el dolor queda cuando un ser querido desaparece o una persona, a nadie deseamos la muerte, pero el dolor desaparece y al final lo que queda es el amor que tienes, ¿no? Por esas personas, ¿no? Y es lo que debe acompañarles, el amor que les tenemos. El loco en este caso, como punto de partida, tú sabes, al Cione, yo lo dije, para mí es un arcano que representa el principio y el final. Es el niño que nace, es el alma que transcurre a través de todo el resto de arcanos. Es la partida de cero, es la partida de cero, pero la partida de cero desprovisto de creencias, de prejuicios, como un niño pequeño que recién nace de nuevo, ¿no? A experimentar un nuevo ciclo vital. Y eso es lo que nos está diciendo el loco. Es como, es como, reiníciate, reiníciate y parte de cero. Pues eso es lo que nos está diciendo, en cierto modo. Y fijaros qué curioso, en el no, en el no, ¿qué es lo que no es importante? Ahora mismo nos sale el Papa. Y el Papa tiene que ver con los valores, con las creencias, con los prejuicios, con todas aquellas ideas que hemos adquirido y que hemos creído que son pilares básicos para tirar hacia adelante. Mira, yo debato con muchas personas porque es inevitable que salga el tema político, ideológico, etc. Hay muchos enfrentamientos. Y bueno, mi experiencia me dice, y os lo dije al principio, que creo que es un momento en que tenemos que despojarnos de esas creencias que no solo nos limitan, sino que impiden la convivencia con el resto de seres humanos. Pues creo que eso es lo que nos está diciendo el Papa en lo que no es importante en este momento. Y además, si buscamos el significado con el loco que nos está diciendo, renace de nuevo como un niño pequeño donde no hay ningún tipo de prejuicio, no hay ningún tipo de juicios de valor, no hay ningún tipo de creencia adquirida. No, deja tu mente en blanco y comienza, resetea. Pues lo está reafirmando el Papa, diciendo, despojate, porque está en lo que no es importante. Por lo tanto, nos está diciendo, no, no, despréndete de esos prejuicios, creencias, valores que crees que son lo que sustentan. Porque hay que resetearse. Y en el sí, fijaros qué curioso, la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. Para mí la rueda de la fortuna siempre habla de acontecimientos que no podemos controlar. Nos habla del destino, nos habla de ese karma, esa rueda que de alguna manera está predestinada a todos esos acontecimientos que no podemos controlar. Es una carta bonita, por lo general, porque suele ser una carta de suerte. Se le llama también la carta de la suerte. Pero evidentemente nos está diciendo, por un lado, no os preocupéis, los acontecimientos ahora mismo están marchando y son ajenos a vosotros. Poco podéis hacer, pero parece que no pinta tan mal. Porque la rueda de la fortuna siempre da un atisbo de esperanza. Además, representa mejor que ninguna otra carta la continua rueda de encarnaciones a la que es sometida el alma. Repito, estamos hablando de muerte. De alguna manera nos está diciendo que no nos preocupemos. Que esas almas que sí han ido, por mucho que nos duela, siguen su camino. Porque el alma es inmortal y los acontecimientos no tienen fin. Es un continuo movimiento. Nada es estático. Eso es lo que nos dice la rueda. No te empeñes en conservar aquello que está podrido, que está obsoleto. Porque toda resistencia que crees es como un carro que se pone en marcha y que tú quieres parar. Te va a hacer daño. Y finalmente, el resultado final. Fijaros qué carta tan bonita. Es la emperatriz. ¿Y de qué nos habla la emperatriz? De utilizar la inteligencia con sensibilidad. Con astucia, en cierto modo, también. Pero sobre todo, nos habla siempre de adquisición de nuevos conocimientos. La emperatriz también nos habla de, digamos, esas características femeninas. Donde la emoción es controlada por la inteligencia. Y creo que es hacia dónde tenemos que ir. Llevo tiempo diciendo que si hay un revulsivo que va a suponer el 2020, lo dije ya el año pasado, es que iba a haber una transformación absoluta de los medios educativos de todo tipo, no solo de la escuela, no solo de la universidad, no de las academias, etc. O sea, yo veo en esta tirada continuamente reseteando, incluido el corte, reseteando nuestra forma de pensar, reseteando aquellas creencias y conocimientos que tenemos adquiridos. Es como un limpia archivos y pobla tu mente con conocimientos nuevos. Y recordemos que la emperatriz es pacífica, trabaja desde la inteligencia y la palabra y las propuestas. Aquí no hay ninguna carta de violencia, afortunadamente. Ni siquiera ha aparecido la torre. La muerte en medio, estamos hablando hoy de eso, de la muerte. Y quizás si nos ha de servir este episodio de coronavirus para algo, y el hablar tanto de la muerte, es para conciliarnos con ella, posiblemente. Ha sido un mito durante toda la era de Piscis. Quizás a partir de ahora aprendamos a hablar de la muerte de una forma más natural, como un ente que nos acompaña desde el mismo momento de nacer y que va al lado nuestro siempre. Bueno, aquí sería un poco, no sé si tenéis alguna pregunta o comentario, porque seguro que habéis por ahí un montón de personas que manejáis el tarot. Si queréis hacer alguna aportación o acciones, pues me encantaría. Pero bueno, hacer vuestra la tirada y evidentemente cada persona somos un mundo y seguramente para cada uno de los que lo estamos viendo, pues tendrá su propio mensaje. Pero bueno, mi intención era un poco que sirviera para todos. Gracias, gracias Brigitte, qué linda tirada, qué súper bonita. A ver, nos estoy poniendo en pantalla, a ver, ¿quién tiene preguntas? Tres voluntarios, si no... A ver... A ver, ¿quién tiene preguntas? A ver, mis alumnas de tarot, aquí está la Ileana, te voy a dar micrófono, Ileana, te tocó. Ah, qué bueno, sí, sí, sí. Alguna aportación, claro, porque seguramente pues tenéis interpretaciones distintas de esta tirada. Yo digo que hay tantas realidades como ojos para ver, ¿no? Entonces, todas son apreciables. Ileana, activa tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches, señora. Me llama la atención que la Rueda de la Fortuna haya salido primero. ¿Implica eso algún resultado positivo de todo este proceso del COVID? Bueno, en esta tirada he de decirte que es la tercera carta que pongo, no la primera. La primera es el loco, ¿no? Es la carta de la izquierda para mí. Es que esta tirada yo la he visto que se hace de formas muy distintas. Pero es llamativo que aparece en el sí, ¿no? Es como, es donde tienes que actuar, donde tienes que obrar, lo que es positivo, lo que tenemos a nuestro favor. Esa Rueda de la Fortuna. Y la Rueda de la Fortuna tiene más señales posiblemente que ninguna carta. Lo que pasa es que muchas veces nos negamos a ver esas señales y dejamos que la oportunidad pase de largo, ¿no? ¿Tú cómo la ves, Ileana? Sí, estoy aprendiendo poco a poco, así que por eso me llamó la atención, ¿no? Para mí es muy kármica. Es como aquello que el destino tiene preparado para nosotros, se aparece a nivel personal como se aparece a nivel colectivo y no podemos remediar, ¿no? Es como, la rueda está en marcha y nunca la puedes parar. Gracias. Gracias, Ileana. Hay dos personas que ayer han estado y que han compartido. Y si pueden, por favor, Valkyria y Verónica, me gustaría que nos compartan cómo se sienten porque ellas han pasado por mucho tema de dolor. Valkyria, ¿puedes habilitar tu micrófono? Vamos a ver si está. Y mientras tanto, vamos a darle micrófono a Marisol, que también ha hablado ayer. Marisol, ¿cómo estás? ¿Te ha servido todo lo que hemos hecho? Muchísimo, muchísimo. La verdad es que me hacía falta, como les decía ayer, poder hablar, transmitir, dejar salir, incluir todo lo que uno siente, ¿no? Muchas veces lo reprimimos por diferentes factores, pensando que esa es la fortaleza, cuando en realidad es dejar fluir lo que uno siente, aceptar y también aceptar el camino de los demás, ¿no? En esa impotencia que yo sentía de mi trabajo, ¿no? De a veces no poder hacer todo. También agradecer el poder estar en ese momento y tratar de enviar luz en ese momento de partida de muchas almas que nos ha tocado y nos está tocando muchos médicos. Gracias. 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 Gracias, Marisol. Qué bueno. Y gracias por tu servicio de ser médico en tanto caos. Y gracias por tu servicio de ser médico en tanto caos. No. Gracias. Gracias. Este es mi trabajo. Valkiria, ¿puedes hablar? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Ya estoy mejor, la verdad. Ayer, como me dijo, me permití llorar, pero hasta las 3 de la mañana de hoy solté lo que tenía que soltar. Ahora que hacemos las meditaciones, me permití ver a mi tío. Se me presentó como cuando yo lo conocí, que yo tenía 5 años, pero recuerdo muy bien su afecto. Lo vi joven. Lo vi joven. Sentí ese momento de despedida y ha sido como quitarme una carga. Y la verdad, me he puesto de nuevo a llorar, pero era otro llanto. Era de paz. Ya no me siento tan agobiada. Es como si él me hubiera consolado. Me siento mejor. Les agradezco mucho a todos por las palabras, los consejos, las meditaciones guiadas, que te sirven de tanto. Es lo que uno necesita y no sabe cómo encontrarlo hasta que, bueno, te llega. Te llega y me ha ayudado mucho. Hoy día ya estoy más tranquila. Ya estoy en paz conmigo, estoy en paz con mi tío. Lo he soltado, lo he dejado ir y lo siento feliz. Me ha aconsejado tanto en dos segundos. Me ha dicho tantas cosas en dos segundos que ha sido la meditación. Ha sido corta, pero me ha dicho tanto. Y sí, lo he logrado dejar ir. Qué bueno. Qué bueno, Valkiria. Y no te pierdas. Ya sabes que estamos aquí para estar juntos en las buenas y en las malas. Gracias. Muchas, muchas gracias. Rodrigo. Te tocó el ocho. Dale, Rodri. Abilita. Bueno, buenas noches. Es realmente muy formativo el poder compartir con ustedes, conocerlas, escuchar todas las cosas que nos dicen y aprender a realmente tomar las cosas de otra manera. Yo soy nuevo en este tipo de prácticas, pero me resulta algo muy formativo, muy formativo de manera personal, y quiero agradecerles porque realmente cada palabra que han dicho me ha llegado como si conocieran muchos de mi realidad. Muchas gracias y un gusto conocerlos. Gracias, gracias, gracias. Y gracias, Brigitte. Ahora sí, podemos ir todos felices a dormir, especialmente los de España. Brigitte, mil gracias. Gracias a ti. Eres una astróloga y una maestra que admiro mucho. Te doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón por siempre acompañarnos cuando te necesitamos. De verdad, gracias. Gracias a ti, Alcione. Sabes que es un placer. Agradecida. Nos vemos pronto y hasta luego. Que duerman bien. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias.